buenos días mi gente bendiciones buenos días hoy aquí estamos un día más lo ponemos a este este paño aquí porque esto tiene mucho azufre y los lentes no lo saque los lentes por hoy los ponemos estos paños ahí porque tiene mucho azufre hoy vamos a deshojar voy a enseñar el deshoje toda esta hoja que se mira aquí se le quita para que quede el bonche así descubiertito toda esta hojita se le quita aquí el bonche para que quede totalmente descubiertito y quede el bonche así toda esta hojita para que vaya quedando así toda esta hoja se le quita toda esta hoja para que vaya quedando el bonche así limpito así se limpia bien por dentro también toda esa hoja que mira ahí el túnel se le quita aquí para que se vea el túnel dice es el mayordomo en todo esto para que se vea la uva así por bajo esto es lo que vamos a estar haciendo hoy el deshoje deshoje que no quede ni una hoja por dentro el bonche porque pues le tiran veneno le tiran azufre y y no se vea vean cómo está todo esto toda esta hoja se la tiene que quitar toda esta hoja se la tiene que quitar vean cómo está esta hoja aquí pero ahí la levanta entonces todo esto es lo que tenemos que quitar vamos a hacer hoy mi gente bendiciones buenos días